Inicia la convocatoria para aceleración de empresas lideradas por mujeres. Este lunes 31 de octubre del 2022, el Centro Regional de Promoción de la MIPIME, CEMPRO MIPIME, anunció que en el mercado del Programa Regional de Empresarialidad Femenina, con el apoyo de Gran Ducado de Luxemburgo y el acompañamiento de la Agencia Luxemburguesa para la Cooperación del Desarrollo, lanzó una convocatoria de formación, asistencia técnica y apoyo para acelerar el crecimiento de las empresas lideradas por mujeres en los ocho países, miembros del Sistema de Integración Centroamericano, SICA. El objetivo de esta convocatoria es mejorar las capacidades de las mujeres empresarias para la búsqueda de financiación que acelere el crecimiento de sus empresas y a la vez promueva la autonomía económica de quienes la lideran. En esta primera convocatoria, la investigación va dirigida a mujeres empresarias de la región SICA que presiden empresas en los sectores de turismo, agroalimento y STEM, acrónimo que comprende en inglés actividades relacionadas a los campos de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Con esta iniciativa se busca fortalecer el proceso de aceleración dirigidos a empresas lideradas por mujeres que contribuyan a la mejora de sus capacidades de gestión, de acceso a mercado y financiamiento. Además, busca contribuir el incremento de las disponibilidades de fondo reembolsables dirigido a mujeres empresarias y promueven el acercamiento entre la plataforma de servicios y las empresas lideradas por mujeres. Cabe destacar que Sempromipime ha desarrollado una estrategia de acompañamiento de empresas de acuerdo a ciclos de vida de desarrollo empresarial, con atención especializada y dedicada a sectores específicos, que han sido consensuados y priorizados con las estrategias nacionales para la recuperación económica de las crisis del COVID-19 y la creciente problemática del comercio internacional. Con este servicio que lanza Sempromipime, se pone al centro a la mayoría de las Mipimes, que de acuerdo a la estadística en la región Zika, son mayoritariamente lideradas por mujeres, ya que se estima que el 52,8% las empresas están gestionadas por mujeres. Además, se refuerza el acompañamiento a las entidades nacionales de atención a la Mipime para dar una respuesta contundente a nivel regional para asegurar las generaciones. Para Noticias 12, Nora González.